Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Ellin... ...hoy es miércoles 17 de junio... ...y estamos viviendo el tercer mercadillo... ...desde que se suspendió toda la actividad... ...por el estado de alarma... ...continúan como siempre... ...como desde que se reanudó la actividad... ...en el mercadillo municipal... ...de los puestos de alimentación... ...sobre todo los puestos de fruta... ...que son los mayoritarios... ...pero las novedades que tenemos... ...en estos dos últimos mercadillos... ...es que a los comerciantes ya les dejan montar... ...un poco antes y también hay dos salidas... ...y como vemos la novedad de este mercadillo... ...es que se aumentan los puestos... ...ya se pueden utilizar los soportales... ...y sobre todo el aumento de los puestos... ...que ya pueden montar... ...que son los puestos del sector de textil... ...que como estamos viendo están apostados... ...aquí en los soportales. Según la Dirección General de Salud Pública... ...el Hospital de Egin es uno de los centros hospitalarios... ...sin pacientes de COVID en la región... ...que ha tenido cero ingresos en UCI... ...y por segundo día ningún fallecido. Novedades en el mercadillo de Egin... ...incremento del aforo hasta 350 personas... ...y ya con el sector del textil... ...hay quejas de que el límite de aforo... ...hace difícil la rentabilidad de algunos vendedores. Los efectivos del SEPEI del Parque de Egin... ...han tenido que extinguir hasta 20 incendios... ...en los últimos días intencionados... ...alertan que podrían causar graves consecuencias... ...si continúan. Según la Dirección General de Salud Pública... ...el Hospital de Egin es uno de los centros hospitalarios... ...sin pacientes de COVID-19... ...junto con el de Almanza, Villarrobledo, Manzanares... ...Tomelloso y el Hospital Nacional de Paraplégicos. Ayer se confirmaron 17 nuevos casos por infección de COVID... ...nueve en Ciudad Real, cuatro en Guadalajara... ...tres en Cuenca y uno en Toledo... ...ninguno en la provincia de Albacete. Hoy informaba el presidente regional... ...de que se notificará cero ingresos... ...en la unidad de cuidados intensivos... ...y por segundo día consecutivo... ...ningún fallecido por causas del COVID-19. Nosotros ni siquiera queremos hacer esto... ...que están llamando madrinofobia... ...que es que empleamos cada palabra... ...es absurdo... ...y somos los principales víctimas... ...de la bomba epidémica que ha caído en Madrid... ...que nos ha irradiado a Castilla y León... ...y a Castilla y la Mancha. Esta es una región enormemente grande... ...donde cabe Bélgica, Holanda, Luxemburgo... ...y sobran dos mil kilómetros cuadrados... ...para dos millones de habitantes... ...y sin embargo con este nivel de dispersión... ...hemos tenido mucho contagio. Hoy afortunadamente es el segundo día... ...en que puedo decir... ...que vamos a notificar cero fallecidos... ...e incluso cero ingresos en UCI... ...es un dato positivo simplemente... ...porque esperemos volver a esa normalidad... ...esto sí que es normalidad. ...y nos encontramos en el Mercadillo Municipal... ...el tercer mercadillo desde que se reanudó... ...la actividad después del parón por la pandemia... ...novedades en este mercadillo... ...350 personas de aforo máximo... ...sobre todo policía y protección civil... ...intentan pues evitar esas aglomeraciones... ...que la gente mantenga la distancia de seguridad... ...y sobre todo que todo el mundo lleve... ...sus mascarillas puestas... ...los puestos de alimentación continúan... ...como desde el primer mercadillo... ...y las novedades en este nuevo mercadillo... ...en esta tercera edición del mercadillo... ...son que ya se pueden utilizar... ...el recinto ferial, los soportales... ...con 15 nuevos puestos... ...que todos son del sector del testigo... ...vamos a hablar con los protagonistas de este mercadillo. ...bien, vamos, que nos compren... ...tenemos ofertas, cosas que tenemos de verano... ...que valen a 12 y a 10, lo tengo hoy... ...2, 5 euros, está muy bien la cosa, eh... ...está muy bien, hay buena oferta hoy aquí. ...no hay gente en otro sitio hoy... ...las que en el mercado hay que venga a aprovechar... ...el mercado porque no hay gente en otro sitio... ...las que hoy la gente está en el mercado. El mercadillo de Yin es una cita ineludible... ...para muchas personas de nuestra comarca... ...y también de la sierra... ...muchos no se pierden esta cita... ...y aprovechan para hacer sus compras... ...en el comercio local. Yo vengo de un tour con este hombre... ...que somos amigos... ...y bueno, pues al mercadillo ahora... ...después de tres meses... ...que hemos estado en confinamiento... ...pues por lo menos ahora tenemos un poco de libertad... ...para poder cambiar cosas y comprar algo. Hombre, ahora mismo está bien, ¿por qué no? Acostumbrar a otro, esto es una porquería... ...pero esperemos que sigamos un poco más adelante igual. Porque en extensión, como es el... ...digamos, la extensión más grande de aquí de la comarca... ...pues siempre cosas que no encuentras en Ontula... ...se encuentras o cosas, librerías y tal... ...y venimos a echar también... ...comprar algún decimillo de lotería... ...y todas esas cosas... ...o sea que Yin siempre, pues es la líder de la comarca... ...o sea, es la cabecera... ...y siempre pues encuentras cosas diferentes... ...de las que encontramos en nuestro pueblo. ...virtualmente venimos, no siempre... ...pero sí alguna prenda que se compra, pues es mayor... ...y entonces se aprovecha para... ...y bueno, pues a veces cosas de fruta... ...pero que en este caso no... ...en este caso solo va a ser de, pues ropa y eso... ...en fin, y luego otras cosas que tenemos que ir a otros comercios... ...porque allí hay cosas pero no todo lo que se necesita. Todos comparten que las medidas de seguridad... ...son necesarias para todos, comerciantes y clientes. De momento la cosa está muy tranquila... ...la gente va respetando, vienen todos con sus mascarillas... ...vamos guardando las distancias... ...lo único que nosotros estamos controlando los accesos... ...para que no se acumule la gente... ...y que se respete el aforo y nada más. Eso está muy bien, eso está muy bien. Imagino que tomarán todas las medidas necesarias... ...con el fin de que, en fin, que la gente... ...pues respetemos, digamos, los protocolos de seguridad... ...y la mascarilla, quiero pensar que es así... ...yo creo que es por bien nuestro, es lo que yo pienso... ...no sé si... ...si bueno, si estaré en lo cierto, pero pienso que sí. La gente bien, lo que es la distancia, la gente lo respeta... ...esto lo hicimos porque lo vimos en los primeros pueblos que hicimos... ...y bien, la verdad es que la gente lo respeta bastante. Por favor, un poco distancia, ¿vale? No, que si no es juntos... ...ya no, no. ...tengan a la distancia y por lo menos con la mascarilla puesta... ...que es lo que tienen que hacer. Pues esta mañana por ejemplo... ...que la gente se confunde un poco para salir... ...con los accesos, pero por lo demás nada, está todo muy bien. Yo ahora mismo sí, ¿por qué no? Y además yo procuro siempre ir por mi sitio... ...yo no me meto en aglomeraciones ni nada. ...porque no es muy aconsejable según los técnicos. Muchas medidas, pero bueno, siempre habrá que... ...habrá que, cuantas más medidas pues más protegidos estaremos todos, ¿no? Supongo, o sea que sí, muy bien. Tomenalmente, porque lo que pasa es que yo por ejemplo vivo ahí en la zona esa... ...tengo que dar la vuelta para entrar, pero bueno, evitando eso... ...así andamos. Sí, pues Chargill y... ...pues nada, tampoco... ...la gente ya no tiene tanto miedo como antes. Hay gente mayor que desconoce un poquito la distancia de seguridad y tal... ...porque a veces se aturden un poquito, pero bueno, normalmente se respeta. Sí, sí, yo ahora mismo me encuentro seguro, estoy viendo los de protección civil... ...estoy viendo la policía municipal, o sea, sí. Sí, y además el mercadillo, digamos, las distancias son las que marca la normativa y tal... ...y sí, sí, me siento seguro. Debemos ser responsables. Los comerciantes ven con buenos ojos el requerimiento del ayuntamiento... ...de dejar el lugar de la venta limpio al finalizar el mercadillo. Algunos creen que se debería de haber hecho antes. A ver, aquí pagamos basura, que nos lo cobran aparte... ...pero las chicas que están dando las bolsas y todo eso, o sea, bien. Lo dejamos amontonado, todo bien. Es lógico, hay que dejarlo limpio, tampoco cuesta tanto dejar la basura amontonada. Nos han traído bolsas de basura y todo eso, o sea, qué bien. Muy bien, es una cosa, yo lo veo muy bien. Debería de ser siempre así. Dejar limpio el recinto debería de ser siempre así. Muy bien, eso se tenía que haber hecho desde el principio. Pero bueno, ya que se ha tomado esa iniciativa, la veo correcta y yo colaboro y apoyo esa iniciativa... ...porque la veo, es una responsabilidad de todos, que todos tenemos que cumplir. A los puestos de venta de alimentación hoy se le han sumado los del sector del téstil. Sí, sí, tenemos ganas. Llevamos tres meses sin hacer nada, pero tenemos ganas ya de trabajar. Que vaya bien todo. Después de tres meses, pues imagínate, teníamos ya ganas de por lo menos empezar a funcionar. Pero bueno, se ve un poquito, faltan puestos y bueno, eso la gente también lo hace mucho... ...para que no haya tanto público y acorta mucho. Vendemos, como lo veis, setas, champi, fruta de temporada, bacalao, un poquito de todo. Como los de mercado nunca cogen vacaciones, pues nosotras hemos cogido bastante vacaciones. Tres meses largos, bien. Hemos descansado. Llevamos desde que empezamos, hace cuatro semanas. Desde el principio, como somos de la provincia de Alacete, desde el principio. Esta semana se ha abierto aquí este trocico que nos ha puesto la chica del ayuntamiento... ...por cooperar un poco, porque estábamos atrás del todo. Pero no es de los mercados que más se movió, se midió y ya está. Ahora hoy han puesto lo de la ropa, pero bien, la verdad es que se están esforzando. El mercadillo de los miércoles, antes de la pandemia, congregaba a miles de personas... ...de muchos lugares distintos y a comerciantes de todo tipo. Echan en falta algunos comercios y muchos clientes. Ahora algunos lo ven con tristeza, esperando que vuelva a la normalidad. Pero hay otros miércoles que no ha habido esto, hasta así, el mercado de cosas. Lástima de verlo así también, porque es un mercado tan grande como este de Gini... ...que hay que tener tan poquitos puestos, pues da pena verlo. Pero bueno, hay que arrancar, hay que empezar hasta que esto venga... ...se ponga como estábamos antes, se supone, no se tardará mucho. Muchos puestos no, porque no los recorríamos, pero bueno, sí que se ha echado en falta... ...sin lugar a dudar, porque de hecho, yo me llevo unos pantalones... ...un muchacho que tengo discapacitado, que llevan goma, hace tres meses. O sea que tres meses el pantalón allí, porque no le servía, yo he venido hoy a cambiarlo. O sea que sí, todo esto ha ocurrido. Así que yo creo que sí, que la gente lo echaba de menos. Lo encontramos raro, porque de tanta gente, y ahora el choto con lo que hay que seguir... ...porque ya lo encontramos un poco. Lo ves raro, porque te ves gente que pelotas así a montonar y ya ahora lo ves todo con uno o dos... ...ellos lo verán también mal, no ganarán igual que lástima. Sí, algunos menos, claro, hay, pero es por las medidas que se han tenido que tomar, pero sí, algunos sí. ¿Qué diferencia hay? Pues hombre, que estaba todo lleno de gente, de puestos y ahora está todo limitado. ¿Le echan falta puestos? Hombre, en cantidad, ya lo creo. ¿Alguno que le tenía usted confiado o que le gustaba? No, a mí, hombre, siempre tiene uno alguna diferencia con otro, pero que a mí se me daba igual. Pero el que está acostumbrado aquí, todo esto lleno, esto también, y ahora viene uno aquí y está todo medio vacío. Faltan a lo mejor 100 puestos o más, pues claro que se nota. Claro, el café, por ejemplo, y puestos de estos también. Pues muchos. Los de la ropa. De la ropa y de cosas de comer, todo, o sea que hacen, faltan muchos puestos. Hay disparidad de opiniones en cuanto a las ventas. Algunos tienen un volumen de ventas anterior a la pandemia y otros se quejan de que no les merece la pena montar y apuntan a fallos en la organización. Piden más entradas y aumento de la forma. Uno de los más importantes son los controles de acceso y de salida y entrada del mercadillo, propiamente dicho. Porque como podéis ver, no hay ningún problema de aforos porque estaba vacío el mercado. Y en consecuencia, pues los vendedores, todos, nos estamos quejando porque no podemos desarrollar nuestra actividad como se debiera si hubiese más gente, lógicamente. Vamos poquito a poco, esto va arrancando poco a poco y cada vez más y más y mejor. La gente tiene que coger un poquito de confianza y no va más. Ellín, dentro de los que tenemos, casi, casi como antes. No nos podemos quejar. Poquito a poco, pero casi como antes. Sin duda alguna, alguna otra entrada o un control un poco más claro de lo que es la entrada y la salida. Porque la gente que salga por aquí, evidentemente, los de la entrada norte o como le quieras llamar, pues no tienen claro si han salido por aquí 20 o han entrado 10 por el otro sitio. Entonces, al tener un control de acceso y de salida, podría entrar más gente. Aquí lo podéis ver todo el mundo que no hay nadie, no hay nadie, porque no controlan la entrada ni la salida. Luego las salidas, pues debería haber alguna salida para facilitar a la gente que lleve algo de peso poder salir por algún otro sitio y no tener que bajar hacia allí. Entonces, se podían mejorar muchísimas cosas. Qué hombre que es tan folclórico. Por regular, ya ves, son las 11 y vamos a ver, a ver si mejora, a ver si mejoran las cosas. Logitad porque mucha gente no sabe que se hacía el mercadillo hoy de textil y esto y bueno, la gente no sale igual que salía antes, claro. Y supongo que económicamente, pues como todo, ahora todo el mundo también ha tocado. Entonces, pues se nota bastante. Otro 20% o 30% como mínimo, porque si no esto es inviable económicamente. Porque estamos aquí, miradlo, todo el mundo con los brazos cruzados. Es inviable montar aquí y pegarte toda la mañana trabajando para no realizar ninguna venta extraordinaria, pues evidentemente no es viable. De esta forma no es viable. Mejorar no creo, porque claro, no sé qué decirte, todavía no se puede completar el aforo al 100%, pero bueno, sería lo deseable, pero ya se irá haciendo poco a poco. En fin, supongo yo que esto es cuestión de tiempo y de adaptación. Que empiezan a venir más puestos, pero eso es la normalidad de esos tiempos, poquito a poco, pero vamos, no nos podemos caer. Es que lo que nos toca, no podemos, aquí se está haciendo más o menos bien. Hemos empezado muy tarde, porque empezamos hace un mes, y lo cierto es lo que decíamos, para venir 20 puestos que vinimos las primeras semanas, podíamos haber empezado en marzo, en la primera fase. Pero bueno, ya que no empezamos, cada semana están midiendo, se lo están currando, la verdad. En todos los mercadillos son similares los protocolos de seguridad. Se diferencian en la extensión y localización. En extensión, sin lugar a dudas que en extensión, porque, por ejemplo, el puesto este que hay aquí, que lo llevan una familia de que son diabéticos, y están en la asociación de diabéticos, coincidimos mucho con ellos, y ellos van a on-tour, pero claro, el mercadillo de gin y el de on-tour, pues la verdad que hay bastantes diferencias, pero vaya, que se puede uno arreglar, cada cosa en su medida. Hombre, yo no entiendo que se esté primando a nadie, eso creo que lo están llevando, como en la mayoría de los sitios que conocemos de alrededor, se están poniendo los primeros puestos, esos han sido los de fruta, alimentación y demás, como están haciendo casi todos los ayuntamientos que yo conozca, y seguidamente han ido metiendo a la gente de sus pueblos, de cada pueblo, como es La Roda, ha sido en Tobarra, Villarrobledo, muchos de los pueblos que conozco lo van haciendo así, por tanto, Climán, creo que en eso no. Se están desarrollando más o menos igual, con un control de aforo que en algunos casos se sobrepasa la legalidad de lo que dicen las resoluciones o los decretos del estado de alarma, pero los criterios son los que marcan los alcaldes de cada pueblo y ya está. Asador de pollo jugoso con gran sabor, a vuestra disposición todos los miércoles en Mercado de Gin. Mis mujeres han sido a la televisión de Gin, no se les escapa ningún día. Lo tenemos todo en oferta hoy, ¿eh? Sí, vamos, venga, pues gracias. Vamos a despachar a las mujeres que están aquí, esperando. Los efectivos del SEPEI del Parque de Gin han tenido que extinguir hasta 20 incendios en los últimos días. Estos fuegos urbanos son intencionados. Desde el cuerpo alertan que se puede cobrar vidas, además de daños materiales. Lo que más les preocupa es que lleguen tarde a incidencias más graves. Como unos 20 días donde hay bastantes incendios, algunas tardes incluso 5 o 6, sabemos que son intencionados porque en algunos casos cuando estamos apagando un sitio surgen focos en otros sitios cercanos. Bueno, esto simplemente es decir que si hay algún problema con las hierbas altas que hay cerca de las viviendas, yo creo que la forma de solucionarlas sería hablando con el ayuntamiento y poniendo ese tipo de solución, quemando esos solares, esos bancales. Entonces, se está poniendo en riesgo la vida de quien enciende, de los propios vecinos de la zona. Y además, en cuanto a nosotros, bueno, en nuestro trabajo no hay ningún problema, pero mientras estamos ahí, pues pueden suceder otros siniestros, accidentes de tráfico, incendios de vivienda, rescates como el de ayer, por ejemplo, en la montaña. Y eso nos puede suponer un retraso en otro tipo de intervenciones. Ya no solamente lo que se quema, el peligro, y al medio ambiente, sino que además nos pueda suponer retraso en otro tipo de intervenciones que afecten a otras personas. Si es por molestias con la vegetación, de solares abandonados, que se comunique al ayuntamiento. Eso piden desde el SEPI de Egin. Sean menores de edad o sean mayores de edad, pues que se lo piensen dos veces, que avisen al ayuntamiento si es que tienen algún peligro, incluso ellos, de incendio, y que quieran ellos provocarlo para controlarlo, pero que no son las formas de hacerlo. El año pasado tuvieron que atender a un accidente y uno de estos incendios pudo llegar a mayores. Sí, el año pasado hubo una actuación donde, en lugar de llegar rápido a apagar el bancal, teníamos otra actuación de un accidente en Cancarís, y eso supone una tardanza en llegar. Y se acercó a las paredes del instituto, con lo que hubo cierto problema y peligro con que se hubiera podido prender. Y aparte, otras actuaciones en solares donde ya llegaron a lo que eran las viviendas, las ventanas, cerca de las ventanas, y bueno, pues cuando podemos llegar a tiempo, que no hay otras intervenciones, pues sí, evitamos el paso por la ventana, pero es que incluso algunas veces las propias chispas por el viento pueden encender en otras zonas incontroladas y sí pueden traer problemas a personas. Policía local y nacional investigan estos sucesos para encontrar a los pirómanos. Siempre que se cometen imprudencias y se hacen además con intención de hacer daño, pues siempre policía local, policía nacional, guardia civil, dependiendo de la competencia, para eso está el código civil y las aplicaciones de ellos. Yo tampoco entiendo de ese tema legal mucho, pero sí que hay sanciones, eso está claro. Nos piden precaución. El verano es una época de alto índice de incendios. Nos dan unos consejos para no provocarlos. Hay que tener en cuenta que después de esas lluvias que tuvimos y de ese abandono, hay muchas zonas donde la hierba está muy alta, ahora se está secando, y esa hierba sí que arde muy rápido y prende con mucha facilidad, incluso con cristales, ya no que sean intencionados. La primera medida que hay que tener es no tirar basura, no tirar cristales, ni en el monte, ni en bancales, ni cerca de caminos, en cunetas, porque pueden iniciar incendios. La segunda es cuando se sale al campo tener cuidado con nuestros propios incendios que podemos hacer, mecheros, o si fumamos, pues dónde va esa colilla. Si estamos en el monte, de luego no fumar. Si vamos por caminos, pues asegurarnos de que se ha apagado la colilla en el camino y no se tira la cuneta. Son todo el tipo de medidas que hay que tener. Y en cualquier caso, el mínimo conato que se vea de una columna de humo de un incendio, alertar. Llamarlo primero, porque es mejor llamar, aunque sea pequeño y se intente apagar, pero es mejor llamar, alertar y vamos, que llegamos, si era pequeño y se ha apagado, tanto mejor, pero si no, se puede perder un tiempo que es importante para la extinción. En materia de incendios, el presidente regional ha anunciado que firmará acuerdos con otros presidentes autonómicos, así como de la España vaciada. Y lo cierto es que en España los valores que se tienen que traducir son estos. En plena pandemia, venirse. Y no hay disgusto. No creo que se me molesten en la Comunidad de Madrid porque aquí tengamos más ayudas. Es más, de hecho, hoy el martes vamos a aprobar un acuerdo para colaborar en materia de incendios que espero firmar con la presidenta y también con el presidente de Castilla y León antes de que acabe el año. Como también queremos llegar a hablar con el ejemplo firmando acuerdos con Aragón y con Castilla y León en materia de la España vaciada, que se ha quedado más vaciada en los fondos últimamente. Y desde el pasado lunes se han retomado los sorteos de la Lotería de la Once. El Día del Padre se volverá a celebrar este sorteo y los que no, se devolverá el dinero. Desde la Once empezaron a... el lunes empezamos a funcionar. Y de momento, por la cosita, muy despacio, pero bueno, ya estamos funcionando. El sorteo del Padre se va a volver a sortear, o sea que nadie tiene los boletos y se va a volver a sortear. Se quedó estancado. Y todos los sorteos que se devuelven el dinero, de los que no se pudieron celebrar y no se hicieron los sorteos. O sea que de todos se devuelven el dinero. ¿Y cómo está habiendo las ventas desde que ha vuelto la actividad? Mucho más flojo, mucho más flojo. Esto va muy despacio. Pero bueno, se supone que todo se va a recuperar pronto. Y llega el momento de conocer la información meteorológica con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana jueves. Buenas noches. Mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas en la mitad este de Albacete al principio y aumentarán los intervalos de nubosidad de evolución diurna durante las horas centrales con baja probabilidad de que se produzca algún chubasco en zonas de la mitad sureste de la provincia. Temperaturas mínimas en descenso, máximas que subirán mañana con 30 grados en Albacete, Ginto, Barra, Ontur y Albatana. 29 tendremos en Fuente Álamo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí la cita con la información en su casa en Televisión Egin. Más noticias mañana a las 9 y media. Como siempre, aquí en su casa. Gracias por su atención y que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!